En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice que Él no ha venido a traer paz, no ha venido a traer paz, sino la espada. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Jesús no vino para pacificar el bien con el mal, no, sino para vencer al mal e instaurar el bien en todos los niveles. ¿Esto qué significa? Cuando la palabra de Dios habla de que Él ha venido a dividir padre con los hijos, hijos con las madres, significa lo que vemos en el mundo de hoy, queridos hermanos. Los que predicamos la verdad, los que predicamos el Evangelio, somos vistos como unos aliens para este mundo, unos seres pasados de moda, inclusive para la misma familia. Hay familiares que son ateos, que no están de acuerdo con nosotros y se burlan de nosotros. Pero nosotros somos conscientes de que todo esto tiene que pasar, porque la verdad duele en este mundo. En este mundo de oscuridad, para todos aquellos que traemos la luz, siempre vamos a ser sus enemigos. Pero tú no te desanimes, sigue predicando la verdad a quien le duela.